En el año 2009, se rompió una gran controversia Cuando en el carro y la hacienda, querían hacer una fiesta Había algunos borbletosos, que no querían que se hiciera Y en la unión está la fuerza, lo dice un dicho muy viejo Debemos de estar unidos, por el link de nuestro pueblo ¡Qué bonito es Buenavista! ¡Ay qué hermoso es con su cerro! Quiero gente de la Icala, de las trojas y negritas De San Rafael de los Nietos, que lita vi las joyitas A ese rancho la colonia También lo traigo en la vista La fiesta fue celebrada Aunque algunos no quisiera Todo será beneficio El equipo de las panderas Que se haga una tradición En el carril de la hacienda Estos son dos corredores Pero ¿qué pasó ese día? Todos los hombres se unieron A la familia gracia Que vive el rancho de abajo También el rancho de arriba A todos los doy las gracias A todos los pozo de acuña A todos los saús y cerritos Cerro de los blancos No se olvida Un saludo a los amores Te lo dice Buenavista Es el libro del carril de la hacienda